Hola hola amigos, porque ustedes lo pidieron pues con la noticia de que el capítulo del pasado viernes de Betty en Nueva York se quedó impresionante, pero ahora que es lo que veremos el próximo lunes, capítulo 78, y es que podemos comenzar viendo que tendremos un capítulo revelador, tal cual como lo dijeron algunos seguidores, se quedó lo bueno para el lunes, y es que el capítulo del día viernes pudimos ver como nuestra Marcela llegó con Armando mencionando que vino a conocer a su amante, siendo que seguramente le pedirá explicaciones de por qué hizo una cita cuando ella estaba de viaje, ahora que en el avance podemos ver que al parecer Betty le meterá un gran golpe a Ricardo, mientras que en otra de las escenas podemos ver a Betty presumiendo su carro de lujo, escuchando claramente a Betty mencionar que muchas cosas cambiarán, ahora que este mismo coche lo estaría manejando Nicolás, ahora que me parece que lo más interesante del avance es el momento en que vemos a Armando hacerle una revelación a Ricardo, y es que Armando menciona que cancelará su boda con Marcela, por lo que aquí surgen, dos teorías, en primer lugar podría ser que Ricardo confiese que estuvo con Marcela, cosa que la verdad dudo que suceda, pero podría ser una de las teorías, ahora la segunda teoría y es la que me suena más razonable, es que Armando le confiese su amor por Betty a Ricardo, sabiendo que Ricardo lo criticará, pero me suena a lo más creíble, pero esto se va a poner bueno, apenas estamos conociendo los inicios del gran plan de Betty, ahora que me encantará escuchar todas sus opiniones al respecto amigos, ¿será que Armando confiese su amor? ¿Ricardo se atreverá a confesar lo suyo con Marcela? Estaré leyendo todos sus comentarios amigos, así mismo no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima. Gracias por ver el video.